Todo el país se paralizó tal día como hoy hace cuatro años. Las calles, los bares y las zonas públicas se quedaron prácticamente desiertas y se empezaron a ver las primeras mascarillas. Por eso hemos querido saber cómo vivieron la sociedad de Baleares ese día. Encerrado y como tengo una terrata, haciendo pasito para mantenerte un poco en forma, pero fatal. Pues no, no, no quiero que vuelva otra vez porque eso ha sido fatal para todos. Bueno, como lo ha vivido todo el mundo, con caos, con desesperación y aceptando las cosas porque no te quedaba de otra. Esto, o sea, con caos, totalmente caótica, encerrada como todo el mundo y dejando que pase el tiempo. Y toda mi familia estaba allá y yo prácticamente la pasé sola y fue bastante difícil. Fue bastante ansiedad más que todo. Sí me enfermé, pero creo que fue más ansiedad que el virus. Bueno, fatal, fatal, pero bueno, no había más remedio que estar en casa, claro. Bueno, yo no lo tuve, pero tuve que estar en casa, encerrada, claro, pero no pasa nada. Pasó y ya está, ¿no? Ahora estamos libres, que es lo principal, ¿no? Yo lo recuerdo con bastante tristeza, ¿no? Un poco de amargura, me sabe mal decirlo así, pero es verdad. Y yo creo que nos afectó a todos un poco en el sentido de cómo ver la vida, ¿no? Diría yo, y cómo disfrutar la vida. Porque ahora mismo la gente no disfruta igual que antes, ¿me explico? Gracias.